Música Yo voy a leer textualmente la pregunta que me hizo el comité científico que no sé que estaba haciendo en ese momento y dice así, mejorar la función renal disminuye el riesgo cardiovascular del paciente hipertenso Eso es como que si yo dijera con la función renal que todos los días nos estamos haciendo más jóvenes Eso no existe, la función renal nunca mejora, se deteriora Y fíjense ustedes que en la población normal, la población sana, ese es el curso de la función renal a lo largo del tiempo O sea que se deteriora permanentemente después que nacemos ¿Y qué pasa con el paciente que ya está en el rango de la insuficiencia renal? Fíjense que un paciente con una tasa de filtración glomerular igual o menor de 70% tiene un riesgo cardiovascular, que es otra parte de la pregunta, 1.63 veces más alto que uno que no tenga ese problema Y por cada 5 cc de pérdida de tasa de filtración glomerular, el riesgo aumenta cardiovascular en 1.26% ¿Qué pasa con lo máximo? El paciente que se le trasplanta un riñón, ese riñón también empieza a deteriorarse una vez que es implantado y vemos como el riesgo cardiovascular en esta columna aquí va aumentando en la medida que se deteriora la función renal de ese riñón nuevo Veámoslo gráficamente aquí, el paciente en diálisis tiene un riesgo cardiovascular expresado en este eje Muy importante, cuando lo trasplantan mejora el riesgo cardiovascular, sin embargo continúa alto Entonces, el paciente en diálisis tampoco tiene la función renal mejorada, sino que la tiene deteriorada y está funcionando en la máquina Ese es un paciente que adicionalmente tiene otros riesgos cardiovasculares diferentes a los que conocemos Primero, tiene calcificación vascular por el problema paratiroideo que hay En estadio 5, que es la diálisis, tiene el efecto inflamatorio o el estado inflamatorio permanente que produce la diálisis Hay cambios súbitos de volumen, de electrolitos, de presión arterial Y además de eso, hay efectos cardiotóxicos de la misma diálisis Y las drogas que utilizamos habitualmente para el control de su riesgo cardiovascular como estatinas y antihipertensivos Son menos efectivas, hay que utilizar dosis de estatinas más altas Y en algunos pacientes, los antihipertensivos convencionales, si tienen una función renal muy deteriorada, no funcionan En otras palabras, en la población general con hipertensión arterial o no La función renal no mejora En los pacientes con insuficiencia renal crónica, hipertensos o no, la función renal no mejora En los trasplantados tampoco Y solamente en los agudos, cuando la causa que lo está determinando desaparece antes de los 3 meses y no se convierte en un paciente crónico Bueno, bajo estas premisas, a mí se me ocurrió hacer algo interesante que sí debemos contestar Fíjense, mejorar el control de la hipertensión arterial en todos estos escenarios En la población general, en el paciente con enfermedad coronaria, en el paciente no hipertenso, en el paciente con ictus y diabéticos Mejorar el control de la presión arterial, mejora el riesgo cardiovascular Ahora, ¿qué pasa con el paciente en insuficiencia renal? De repente que pensamos que es muy lógica la respuesta, pero no se sabe, no se sabe a ciencia cierta Fíjense que yo pensé que quizás la pregunta que debemos responder es esta Si mejorar el control de la presión arterial en el paciente con insuficiencia renal crónica, mejora su riesgo cardiovascular ¿Y qué pasa aquí? Que cuando uno busca la evidencia se da cuenta que esto es como el estudio chino Que trató de determinar la prevalencia de color amarillento de la piel en la población china Pero como criterio de exclusión puso que todos aquellos pacientes que tuvieran riesgo asiático acentuado eran excluidos Entonces, los pacientes hipertensos, o los estudios que hay con pacientes hipertensos Lo que han hecho es excluir pacientes con daño renal leve a moderado Y la mayoría de las inferencias, o la mayoría de las decisiones que se toman con el paciente con insuficiencia renal Me lo dijo la doctora Doris también Es inferir que esos pacientes van a mejorar haciendo lo que se le hace al paciente con insuficiencia renal leve a moderada Y vamos a ver qué hay Hay tres estudios emblemáticos, prospectivos, que evalúan si el mejor control de la presión arterial Influye en el riesgo cardiovascular del paciente con insuficiencia renal crónica Y esos tres estudios concluyen que se puede lograr mejor control de la presión arterial en el paciente con insuficiencia renal crónica leve a moderada Pero el riesgo cardiovascular no se modifica solamente en aquellos pacientes que tienen proteinuria Si vemos estos dos metanálisis que traigo como ejemplo aquí Hay uno de más de 9.000 pacientes que demuestra que el control intensivo de la presión arterial Detiene el deterioro del daño de la función renal Pero no solamente, o sea, no en todos los pacientes sino en los que tienen proteinuria No lo hacen los pacientes que no tienen proteinuria Y este otro metanálisis que es el que está bajo De más de 150.000 pacientes Donde hay por lo menos 30.000 pacientes Con una tasa de filtración glomerular menor de 60% Lo que ocurre es que en todo el grupo, en los 150.000 Bajar la presión arterial sistólica 5 milímetros de mercurio Mejora el riesgo cardiovascular Pero no específicamente en el paciente con insuficiencia renal leve a moderada Y lo más trágico o lo más importante de todo esto es esta casi última lámina En la cual, son pocos pacientes, pero son pacientes que están en fase 5 de insuficiencia renal Fíjense cómo Un estudio comparativo en 200 pacientes de lisinopril versus atenolol Que lo lógico sería que el lisinopril funcionara mejor que el atenolol Fue suspendido por el aumento del riesgo cardiovascular Que producía el lisinopril en esos pacientes Y le iba muchísimo mejor a los que usaban atenolol Y una droga prohibida, la espironolactona en insuficiencia renal crónica En el paciente en diálisis y oligúrico Se traduce en una reducción de riesgo de 65% de mortalidad en 3 años Entonces los mensajes para llevar al resto del mundo Porque aquí no se llevan al hogar sino al resto del mundo Como dicen los de Sucre No hay nada que mejore la función renal Solo en la insuficiencia renal aguda se puede ver este fenómeno En la insuficiencia renal crónica puede lograrse un mejor control de la tensión arterial Sin modificación de los puntos finales duros cardiovasculares Excepto probablemente en los pacientes con proteinuria No se han incluido en los estudios previos en pacientes con insuficiencia renal avanzada Y en base a la última lámina se puede estar sobresimplificando Que en la insuficiencia o en la insuficiencia renal crónica avanzada El uso de diferentes clases de antihipertensivos Se comporta exactamente igual que en fases de insuficiencia renal leve a moderada Hay estudios en curso que van a explicar esto más adelante ¡Suscríbete al canal!